Hola, buenas tardes. Sí, buenas. Señora, ¿cómo está usted? Le hablamos de la Oficina de Cobranzas de la Inmobiliaria. ¿Cómo ha pasado? Muy bien, gracias. Cuéntenme. Doña Olga, el motivo de nuestra llamada es porque usted presenta un retraso en el pago de cuatro meses de arriendo del apartamento donde usted vive. No, 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 señorita, está equivocada si yo estoy al día con el arriendo. Señora, su deuda figura por un total de 6 millones 260 mil pesos. No, 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 no. Sí, yo el mes pasado quedé al día con todas mis deudas. No, estás equivocada. No, 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 señora. Aquí aparece que hay un... La señora se está llamando a la persona que... ¿Usted es la señora...? Sí. Bueno, al parecer, no sé, si usted no está segura de lo que le estoy diciendo, déjeme comunicarme un segundo con el gerente a ver qué podemos solucionar. Pásenme al gerente, pásenme al señor. Aló. Aló. Señora, ¿cómo está? Bien, gracias. Cuénteme. Cuatro meses que usted no nos cancela. ¿Seis millones? Bien, señor. Ya yo le dije a la señorita que me llamó que yo estoy al día con mis deudas. Señora, a ver. Yo le digo soporte de todos mis pagos. Señora, en el sistema aparece 6 millones 200 mil pesos vigente. Su deuda está activa, señora. Pues entonces su sistema está equivocado. Mándenos arreglados. No, señora. No, 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 no. Porque yo estoy al día con mis deudas. Señora. Con mis volantes te pago. Con todo el respeto, usted nos debe. Ahora, le quiero decir algo. El próximo 15 se le vence otro mes más. Es decir, cinco meses. Y ya esto está en cobro jurídico. Es decir, señor. Bueno, entonces me va a tener que echar a la policía, cobro jurídico, a quien quiera. Sí, señor. Pero yo tengo todos mis deudas que te pago porque yo cae puntual. Señor, pero, señora, pero déjeme hablar, señora. Déjeme hablar. Precisamente a eso le estamos llamando porque le vamos a hacer lanzamiento del inmueble el día lunes, 15. Porque usted no nos ha pagado. Son cuatro meses. Y esto está generando... Bueno, entonces aquí los espero el día 15 para ver qué me van a hacer porque yo tengo mis soportes que pago. Señora, aquí en la inmobiliaria nos aparece el reporte que usted tampoco ha cancelado los servicios públicos. O sea, peor aún. ¿Cómo que qué servicios? Si yo no hubiese pagado los servicios, me hubiesen cortado. ¿Tú qué estás loco? No, señora. Aparece... Al parecer, eléctrica. Usted está robando luz. Porque usted hace cuatro meses no... ¿Qué es lo que? Nos están atrevidos y... ¿Quién dijo que yo debo la luz y que me la van a cortar? Señora, señora, señora... Señora, aquí tengo el reporte. Cuatro meses. ¿Qué quiere decir? Yo no le he ruido ni usted ni a nadie. Gracias por irte al gobierno y estoy llamando. Señora, señora. Ah, me estás colgando, espérate. ¡Joder, mística! ¡Aló! Señora, aparta que no sale con crucería y nos cuelga. ¡Oye, para la vez! Señora, aparta... Oye, pero ya yo no dije que yo le pague. Es que lo peor de todo es que usted también está robando luz. Y lo peor de todo... ¿Qué robando luz ni qué mierda no jodas? ¿Quién dice que estoy robando luz? Señora, tiene cuatro meses que no paga. No nos paga riendo a nosotros. ¡Toma, p***lo en la que está robando luz! Y tu m***a madre en la que te debe a ti en los cuatro meses. Señora, usted debe... Y los cuatro meses de arriendo, ¿por qué no han pagado? Que no, yo debo, yo no tengo nada. Yo a usted les pagué todo lo que les debía. Deja de estar cobrando. Señora. ¿Qué hombre, dónde te robaste tú la plata? Señor. Señora, le voy a decir algo. Señora, usted me debe cuatro meses. ¿Me lo vas a pagar o no? Ya, estoy aburrida por tu m***a, lo jodas. El que fue lo da, el que fue lo llamadera. ¡Fue un coficio! ¡Págamela! 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 ¡Eso es mi hermanera que está cobrando! ¡A mí no me grites porque yo puedo gritar más que tú! ¡Malapaga, malapaga, 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 malapaga! ¿Qué pasa llamándome? Por mucho que tú llamen, en caso de que te dieran o no tengo por qué pagarte. Deja de estar gritando y va de estar llamando. ¡Malapaga! Tu abuela, tú, tu m***a madre y toda la m***a descendencia tuya, malp***a. Y tú, todos los malapagas de tu familia, porque son unos malapagas como tú, malap***a. Yo soy por tu m***a, pero en mi casa nadie son malapagas. ¡Malap***a! 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 ¡Malap***a, malap***a! Yo soy aburrido de tu llamadera. ¡Malap***a! ¡Aló! ¡Malapaga, Robalú! ¡Mispe, señor! Ya usted está robando mi paciencia. ¡A mí me llena pasar algo y es culpa suya, señor! ¡A mí no me interesa si te va a dar algo! ¡Ya a mí me dio por... Yo sufro de la presión. ¡Me llena pasar algo y es culpa suya! ¡Ya estoy aburría! ¡Presión! ¡Tiene la llamadera! ¡Busque oficio! Presión en la que yo le estoy metiendo a usted para que usted me pague, malapaga, malapaga, malapaga Ya te dije que no te voy a pagar nada porque yo estoy aquí con todos mis servicios y arriendo y todo Malapaga porque hasta Luba está robando, malapaga Ya te dije, huep***, degenerado, malp***, porque yo tengo todas mis cosas al día Y ya se está diciendo y en mi cara me van a tener que decir Te lo voy a decir Mira, mira Mira, ¿sabes una cosa? Se va a acabar esto mañana, te espero aquí en mi oficina, mañana Porque en tu cara Anota la dirección, malapaga, anota la dirección Tírala, 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 cuál es la dirección En la noventa Ajá, ¿en la noventa qué? En la noventa punto cinco, votaste el chupo, esto es una pega olímpica estéreo Oye, huep***, era un propicio, no jodas Votaste el chupo, caíste Tú puedes ser la próxima víctima del Kim Oh my God Tú puedes ser la próxima víctima del Kim Si tu teléfono suena, piénsalo dos veces ¡Casón te digo de todo! Porque puedes ser el Kim Votando al chupo En Olímpica Estéreo